Sí, estamos iniciando hoy esta actividad con el reintegro del personal directivo, personal de Secretaría de Preceptoría. Hoy estamos acomodándonos un poco para poder comenzar con las inscripciones el día lunes. Las inscripciones de segundo a sexto año van a estar a cargo de los preceptores del año pasado, o sea, los chicos se van a inscribir con cada preceptor que tuvo el año pasado, que son quienes registran exactamente cuál es la situación de cada alumno. Y los chicos para primer año, los nuevos ingresantes, también la semana que viene. La inscripción va a ser presencial, es decir, la semana que viene, mientras nosotros no recibamos otra indicación del Ministerio, vamos a trabajar de manera presencial, por eso digo que los preceptores son quienes van a estar a cargo de esta inscripción. Los chicos que ingresan a primer año se inscriben con personal de sección alumno. Desde el lunes hasta el viernes, los papás de primer año para poder confirmar la inscripción, quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo en el mes de diciembre, y los chicos de segundo a sexto año con la libreta virtual que se les envió, si la pueden imprimir mejor y si no, con que la muestren desde el celular es suficiente. Es por turno, o sea, los chicos que corresponden al turno mañana se inscriben en el turno mañana, los chicos que son del turno tarde a la tarde. Ahora, ¿qué pasa con aquellos chicos que tienen una división que pasa para la tarde? Se inscribe a la mañana con su preceptor, o sea, supongamos primero-primera, pasa al segundo-primera que es del turno tarde. Primero-primera viene el alumno, se inscribe con el preceptor de primero-primera, que lo va a inscribir en el segundo-primera para el turno tarde, ¿sí? O sea, no viene en el turno que le va a corresponder ir, sino en el turno en el que cursó el año pasado. Los exámenes, hasta ahora nosotros los estamos pensando en forma presencial, debido a que la mayoría de los chicos que están desaprobados o que están con el espacio pendiente de aprobación, se debe a que no tenían vinculación, o sea, no estuvieron vinculados ni tuvieron la posibilidad de conectarse. Entonces, sería para nosotros irrisorio pedirles que se conecten ahora. Entonces, por eso los estamos pensando en forma presencial, salvo que nos llegue alguna información en contra. Se rinden todos los espacios que están pendientes de aprobación. Recordemos, la semana que viene, o sea, del 8 al 12 inclusive, nosotros tenemos toda la etapa de recuperatorio, que lo llamábamos antes, que es la etapa de fortalecimiento del mes de febrero, la tenemos en los turnos y horarios correspondientes. O sea, los alumnos deben venir a la escuela para poder recuperar esos espacios con los profesores de cada espacio curricular. Los chicos que están con materias previas, es decir, los previos, previos libres, equivalencias, que todavía no han completado sus estudios, esos chicos tienen tutorías la semana que viene, del 8 al 12 también, ya cada docente se está poniendo en contacto con ellos para realizar esas tutorías. Los exámenes de los chicos previos son 17, 18 y 19, es decir, miércoles, jueves y viernes, y 22 y 23, o sea, lunes y martes de la semana siguiente. Estos dos días son sin suspensión de actividades. O sea, el profesor, porque recordemos que el 22, estamos comenzando el ciclo, entonces, el profesor que esté a cargo de una mesa de examen, lo mismo tiene que estar dando clases. O sea, no se suspende la actividad escolar de aula por examen. Que los chicos, por favor, se acerquen, que vengan, que consulten, que pregunten. Nosotros estamos hoy, mañana, en los horarios correspondientes, desde las 7 y media hasta las 12 en el turno mañana, a la tarde desde las 13.30 hasta las 18, lo mismo en el turno noche. Entonces, que se acerquen y consulten si tienen alguna duda, tanto los padres como los chicos. Esto ya les fue informado a los chicos, pero no viene mal recordarlo una vez más. Gracias.